Hola, muy buenos días, muchas gracias por venir. Hoy he sorprendido aquí a todos para comentaros un poquito todo lo que se hace desde el área de promoción económica de aquí del Entimiento de Calahorra. Lo hemos decidido hacer, lo hemos visto necesario porque sigue todavía gente preguntando que dónde se puede informar a la hora de abrir un local, las ayudas de la agencia de desarrollo que pueda haber, o gente que está desempleada, tipos de talleres que se hacen a través del ayuntamiento. Entonces hemos visto necesario hacer esta rueda de empresa para la gente que llegue a todo el mundo y la gente se entere. Entonces decir que este es un servicio que está cofinanciado por el Gobierno de La Rioja y el Fondo Social Europeo, las actuaciones son cuantitativas llevadas a cabo desde el área de promoción económica e industrial del Ayuntamiento de Calahorra. Empieza haciendo un asesoramiento individual a empresas por iniciativa propia del APEL y en colaboración con la Dirección General de Formación y Empleo. Durante el año 2015 el APEL viene realizando visitas a las empresas, industrias y comercios de Calahorra con el fin de acercar e informar sobre este servicio que ofrecemos. Se vienen haciendo diferentes talleres dirigidos a empresas. Se han hecho 16 talleres de jornadas dirigidas tanto a sector empresarial como a las pymes y autónomos. Fueron jornadas de iniciativa de La Rioja Conectados en marzo y otra en mayo a través de la FED y la ADER. Luego también hubo una jornada de derechos de empresa en ámbito de derechos de consumidor a través de la FED. También se hace asesoramiento individual a emprendedores. El APEL, que es la persona o técnico que está aquí en el área, realiza un servicio de asesoramiento y acompañamiento individual a aquellas personas que quieren iniciar su actividad por cuenta propia de manera que se les informa y se asesoran sobre todo los trámites que tienen que llevar a cabo. A su vez, se han asesorado a 208 emprendedores y se han hecho un número de planes de empresa de 45. Por otro lado, es decir que la APEL trabaja en una red muy estrechamente con otros organismos regionales de apoyo al emprendimiento que son Emprendeo Rioja, EFER, Cámara de Comercio y ADER, con el fin de que el usuario siempre disponga de toda la información posible de los recursos existentes, de toda la información en La Rioja. Para comenzar su idea. Se les informa también del punto PAE de constitución de su empresa, tramitación y registro de su marca, concurso de emprendedores y emprendedor del mes y formación para la creación de empresas. También se hacen talleres grupales dirigidos a emprendedores. En este trámite de tiempo se han realizado 15 talleres dirigidos al fomento de la cultura emprendedora por iniciativa del servicio dirigidos primordialmente a emprendedores en colaboración con distintos agentes. Como he dicho antes, también la FED, el Cámara de Comercio, ADER y Emprendeo Rioja. Destacar los dos talleres que ha habido de motivación al emprendimiento que se han realizado conjuntamente con la OPEA, que está en el Consejo Comarcal de la Juventud de aquí de Calahorra durante el año 2016. Y cada uno de ellos ha ido orientado a diferentes aspectos claves para poner en marcha ese negocio que quiere el emprendedor. También desde este área se hace un servicio de orientación laboral a personas en situación de desempleo. Como hemos dicho reiteradas veces, seguimos fomentando para que el desempleo en Calahorra baje y entonces seguimos haciendo todas estas iniciativas. Se les hace una valoración a las personas que se acercan a esta área inicial del perfil de persona. Se les ayuda a la elaboración de un currículum. Se les informa de los cursos ocupacionales existentes y la impartización de Calahorra. Decir que han sido 337 personas orientadas. Y en los talleres de búsqueda de empleo realizados han sido 8. Se colabora y trabaja también conjuntamente con organismos implicados en la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, como son Caritas Xavicar, de aquí de Calahorra o el programa Incorpora de la Caixa. También se han impartido talleres de orientación laboral y difusión de los programas del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y programa de cheque joven. Este es un cheque que ha sacado el Gobierno de La Rioja y también se han hecho talleres para explicar a los jóvenes que hay un cheque y a las empresas para que a la hora de que contraten a personas menores pues tienen un cheque joven que les dan desde el Gobierno de La Rioja. Decir que en las dos convocatorias a más de 900 jóvenes de la zona se les ha dicho para venir a estas jornadas sobre el cheque joven y sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y asistieron a estos talleres unos 230 jóvenes. Fueron cuatro jornadas de cheque y difusión en el 2015 y vinieron 180 asistentes y dos jornadas en el 2016 con unos 50 asistentes. Así que hay que seguir impulsando este tipo de talleres para que la gente sepa que desde este área se puede informar y todo y se hacen estos talleres. Como ya sabéis, se hace también, se lleva a cabo la ejecución de proyectos subvencionados para la contratación de personas desempleadas. En 2015, gracias a estos contratos dirigidos a colectivos de difícil inserción parados de larga duración y jóvenes, se les da la oportunidad a estas personas de insertarse en el mercado laboral y en este periodo de trabajo les sirve de trampolín para poder conseguir nuevos trabajos una vez finalizados. Decir eso que en el 2015 fueron proyectos dirigidos a personas desempleadas menores de 25 años, que fueron un total de cuatro proyectos con nueve personas contratadas durante seis meses. Y proyectos de contratación dirigidos a personas desempleadas de entre 25 y 45 años, fue un proyecto con dos personas contratadas en un tiempo de seis meses. Y luego, proyectos de contratación dirigidos a personas desempleadas de más de 45 años, fueron tres proyectos con seis personas contratadas durante seis meses. El total de proyectos del 2015 fueron ocho, personas contratadas fueron 17 y el coste total del proyecto son 102.250,99 euros y el total subvencionado fueron 97.679,55 euros. Decir que el coste para el ayuntamiento fue de 4.571. Lo vemos importante, por eso seguimos impulsando este tipo de proyectos que surgieron en el año 2016-2017. Pedimos un total de 12 proyectos, los cuales fueron totalmente concebidos por el Gobierno de La Rioja, en el cual hemos contratado a 28 personas. Decir que este año cambiaron la proyección de edades, fueron proyectos de contratación dirigidos a personas desempleadas de 30 años o más, que fueron cinco proyectos contratadas de 10 personas durante seis meses. Y luego, proyectos de contratación dirigidas a personas desempleadas menores de 30 años y que estarían incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En este caso fueron siete proyectos, han sido contratadas 18 personas durante nueve meses. Es decir, que todavía están trabajando, unos terminan ahora en mayo y los otros para agosto o así. El total de los proyectos, como he dicho, fueron 12. El coste total de los proyectos fueron 255.839,40 euros. Total subvencionado, 243.455,65 euros. Y el coste asumido por el ayuntamiento ha sido de 12.383,75 euros. Bueno, sabéis que hemos hecho durante el año 2016 las ayudas de lo que es la base reguladora para las ayudas de Grande Calahorra. Se hizo, pues eso, con la finalidad de incentivar a cualquier persona física o jurídica a instalar su negocio en la calle Grande de Calahorra, a través de la cual percibía 5.000 euros directos. Y tenía durante todo este año, 2017, para justificar las facturas por 10.000 euros en su negocio. Han sido varias las actuaciones que se van a desarrollar. Va un poco lento porque la construcción, pues bueno, ya va lenta, pero bueno, están todos ya en activo. Fueron cuatro proyectos los que se presentaron. Uno se cayó en el último momento por motivos personales. Y de momento, pues tenemos los otros tres, que dos están ya en marcha y falta el tercero. Entonces, durante este año, se irá viendo la evolución. ¿Qué pedimos? Pues se hizo un estudio de necesidades y valoración de recursos, reuniones con los propietarios, elaboración y redacción de las bases reguladoras, logotipo y trámites de puesta en marcha de esta iniciativa, y promoción y difusión de medios de comunicación, talleres de emprendedores, y así como los usuarios para servicio del prestado por el agente de promoción de empleo local. Es decir, que vamos a seguir impulsando esta actividad, en breve terminaremos las bases, pues por mirar a ver si se puede modificar alguna historia, y las presentaremos en breve, como ya he dicho. Y luego, las próximas actuaciones que tenemos pendientes para hacer desde este área, es como ya os presenté, la solicitud que pedimos a Gobierno de La Rioja para poner en marcha la primera aceleradora de empleo local, que hemos denominado Calahorra Activa. Estamos todavía a la espera de que valoren nuestra propuesta y a ver si nos la conceden. Y en los próximos días también se firmará un convenio con la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación que otorgará a Calahorra la distinción de municipio Emprende-Rioja y Emprende en el local. Y se pondrá la puesta en marcha de actuaciones más intensivas en el asesoramiento, que esto se viene realizando más, pero desde el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Calahorra hemos decidido hacer un convenio para dejarlo más estructurado y se presentará en los próximos días. Y luego, como os he dicho, se seguirá trabajando en lo que es el proyecto de Grande Calahorra 2017. ¿Alguna cosa? ¿Se va a ampliar el Grande Calahorra? ¿Se amplía o...? Seguiremos con la misma subvención. La partida es la misma, entonces son 20.000 euros lo que tenemos en la partida. Bueno, yo creo que se había incrementado, creo que se ha incrementado a 30.000, no me hagáis mucho caso, pero entonces cuando la tengamos la presentaré y serán en vez de cuatro proyectos, pueden ser seis. A ver si con estos que se van a abrir ahora, durante este año, la gente se seguirá animando a instalar su local o su comercio o su proyecto en la calle Grande Calahorra. Como has dicho, Gracias. 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 Gracias.